Hola chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Bueno, me lo han pedido. ¿Cómo asistir a una boda si soy invitada? ¿Cómo asistir a una boda si soy invitada? Pues la cosa es que no es tan allegada a ti la persona que se casa. Primero que nada, no nos debemos saltar las reglas básicas y no debemos pasar por alto estos puntos. El primero es la formalidad del evento. Estás totalmente comprometida a preguntarle a la persona más cercana que tengas a la boda, ¿cómo va a ser el evento? ¿Qué dice la invitación? Hay un dress code, dice riguroso formal, etiqueta, gala, cóctel. Ese punto lo tienes que tomar muy en cuenta. Y además, bueno, si ya sabes dónde va a ser el evento porque son de la misma ciudad o algo así y puedes investigar qué tan formal es ese lugar, también es un punto muy clave eso, dónde va a ser el evento. Dos, es de día o de noche, es súper mega importante eso. De eso va a depender el color del vestido, el estilo, el tipo de tela, si llevas algún estampado, qué estampado, incluso hay bodas en las que puedes ir de corto porque así lo amerita, o sea, no hay necesidad de ir de largo en el día. Y si es de día, pues puedes llevar colores más vivos, claros, estampados también de acuerdo a la estación, telas más fluidas. Y como les dije, obviamente sí hay algunas bodas que pueden ir de corto, pero corto, no mini, porque de repente dicen, ah, pues me llevo este vestido, está súper mega cortisísimo y no se ve propio para una boda, o sea, las bodas son más formales, o sea, hay que guardar cierto respeto. Y si la boda es de noche, pueden usar colores más oscuros, lentejuela, pedrería, un poquito de telas más pesadas y algo que va de la mano y es súper importante en qué estación del año se está celebrando esa boda, es primavera o invierno. Es muy diferente llevar un vestido de primavera que llevar uno de invierno, o sea, chequen bien ese detalle. Y para elegir el mejor vestido, recuerden que siempre les digo esto, o sea, el tipo de siluete es súper importante y también la colorimetría, qué tipo de piel tienes para ver qué color te va mejor. Aunque pidan prestado el vestido, aunque lo renten, que a mí no me gusta rentar, bueno, lo que sea, o sea, si se lo piden al amiguito y ven que no tiene su mismo cuerpo y no les favorece el vestido, mejor otro, porque no se van a ver tan bien. Y aparte, si es la primera vez que las ven en esa boda, porque les digo, no sé, es la boda del jefe de su marido o novio, pues la primera impresión también cuenta, chicas. Tres, el peinado. La verdad es que el peinado va de acuerdo al escote del vestido, va en función a eso. Pero igual ya tengo un video de eso y aquí se los dejo abajito para que lo puedan checar. Y oigan, por favor, es que sí peínense. Lo que pasa es que yo he ido a bodas, así que obviamente no conocen a los novios ni nada, o sea, son invitadas del invitado y de repente se van así súper equis, así con el cabello suelto, así como irían a trabajar o de antro o yo qué sé. Y la verdad es que no, si están en la boda es por algo. O sea, aunque ustedes se peinen o le digan a su mamá o algo así que las peiné, sí échenle un poquito de más ganas porque también es por respeto a los novios, ¿no? De que a lo mejor ellos se preocuparon por tratar de que todos los invitados tuvieran lo mejor. Y sí merece la pena arreglarse un poco, que no te veas así como tan equis de saber que tú no eres invitada familiar o súper amiga, pero sí que se vea que te arreglaste un poco. Cuatro, maquillaje. También es súper diferente si el maquillaje es para una boda de día a para una boda de noche. En el día es como muchísimo más natural el maquillaje, incluso yo evitaría ponerse pestañas, ¿no? Pestaña postiza. Y si te vas a poner pestaña postiza, que sea súper así como que no se note, muy leve, porque luego se ve como el pestañón así en la boda de día y no está tan padre. O sea, mejor reservemos la pestaña postiza para la noche, en donde ya van labios más oscuros, sombras más cargadas. O sea, que se tiene que ver como más apantallador, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta que el maquillaje va muy de acuerdo a la personalidad. Pero, por ejemplo, si somos de las que nunca nos ponemos nada o así que no nos arreglamos, pues que ahí sí se note que me puse alguito o aunque sea un brillito. Accesorios y zapatos. Debe de ir en función al vestido que elegiste y los accesorios y los zapatos deben coordinar con el color del vestido, ¿no? Coordinar no me refiero a que tienen que ser los zapatos y los accesorios igual al tono del vestido, claro que no. Me refiero a que puede ser en contraste o puede ser plata, oro o algo así que se vea bien en función con el vestido. Y otra cosa que me dicen súper seguido que ya se los he mencionado. Me voy a llevar estos zapatos porque nadie los va a ver. Al cabo el vestido es largo cuando son bodas de noche. Y de repente, por X o Y, te sientas así, te quitas el zapato, no sé. Y ya se ven los zapatos y se ve súper mal que sea un zapato que ni al caso con el vestido, ¿no? Y otra cosa, chicas, no vayan a cometer el error de que, ¡ay, me voy a comprar estos zapatos que son como del 15 o del 12 o algo así! Pero realmente no están acostumbradas a usar ese tacón. Es preferible llevar un tacón moderado que sepas que vas a aguantar a después ya quitarte los otros gigantes porque no puedes caminar y los aguantaste solo dos horas. No se ve tan bien eso. La bolsa clutch, alguna carterita de ese tipo así coqueta son súper importantes. Complementan muchísimo el look, la verdad. Y, escuchen, carterita o bolsa clutch. O sea, no las bolsas normales que se llevan en el diario, pues si no vamos a ir a tomar el café con alguna amiga. Algo que se me hace obvio y no debería mencionar, pero lo voy a hacer, porque incluso en mi boda alguien osó... ¡Ay, qué propiedad! Bueno, se atrevió a ir de color claro, clarísimo. Parecía blanco, neta. Y yo así de WTF es neta. Neta, se los juro. Nada más porque no quiero poner la foto aquí porque luego ya van a saber quién es, pero tengo la foto. Está súper mega prohibido con palabras mayúsculas. Ir de blanco, color nude, color crudo. O sea, toda esa gama de cosas clarísimas va ahí. No, no participan en las bodas, la verdad que no. Incluso el palo de rosa, el rosa baby, rosa pastel. Esa gama de colores en la noche se ven blancas. Con luces, así ya en el baile y todo eso, se ve súper blanco y claro ese color. Yo tampoco lo recomendaría. De día es un poco diferente porque sí se alcanza a distinguir, pero en la noche se ve blanco el tono. Incluso yo he tenido damas de honor que las novias han venido y me han dicho, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el color de mis damas porque acabo de ir a una boda la semana pasada y vi que las damas iban de palo de rosa y se veía súper blanco y no quiero. Sí queda muy claro que la novia es la única que debe de ir en colores claros, en blancos y árboles y todo eso. Y bueno, traten de ir bien arregladas y bonitas que se distingan por su buen gusto. En este sí aplica como el de menos es más. O sea, acuérdense que no son invitadas tan cercanas, pero sí deben verse bien. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Y si tienen alguna duda, pues ya me lo pueden aquí compartir o escribirme a mis redes sociales. Oigan, estoy muy emocionada porque estamos a punto o no sé si para este tiempo ya habremos llegado a los 20 mil suscriptores. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo festejamos? Es que no sé, es que yo quisiera hacer varias cosas, pero a veces digo no porque hay mucha gente lejos. Me gusta hacerlos en vivos, pero no sé si ya se aburrieron de los en vivos o hacemos otro en vivo porque desde hace cuánto no hacemos un en vivo, pues no me acuerdo bien. Pero díganme, díganme, o qué video quieren o preguntas y respuestas, aunque ya hicimos uno así también. Bueno, yo estoy abierta a toda sugerencia. Bueno, pues ahora sí me despido, esperando que les haya gustado mucho y nos vemos la próxima. Bye.